Cuando este amor tan bonito se acaba Esos días y esas tardes que compartimos las cosas Del amor los dos iguales que nos amamos de veras ¿Cómo no se ha amado nadie? ¿Cuánta tristeza llegará a mi vida? Cuando este amor tan lindo algún día se acabe De lo que sí estoy es casi seguro De que yo voy por siempre a recordarte Cuando todo esto se acabe Es más fácil que tú me olvides que yo olvidarte ¡Ándele guaracita! Cuando este amor tan bonito se acabe No sé si puedo olvidarte Porque has dejado en mi vida, cariño Cosas para recordarte Por ejemplo esas noches Esos días y esas tardes Que compartimos las cosas Del amor los dos iguales Que nos amamos de veras ¿Cómo no se han amado nadie? ¿Cuánta tristeza llegará a mi vida? Cuando este amor tan lindo algún día se acabe De lo que sí estoy es casi seguro De que yo voy por siempre A recordarte Cuando todo esto se acabe Es más fácil que tú me olvides Que yo olvidarte No sé si hacerlo No sé si no No sé si aún no No sé si no Creer Te lo No sé si 平